Teníamos el negocio que era en la pulga, ¿verdad? En la pulga. Entonces, andábamos solamente enfocados, ¿eh? Enfocados en el trabajo, en los negocios, pero pues todo tratando de hacerlo de una manera, pues, trabajo duro. Realmente lo que teníamos en nuestra mente, o yo recuerdo que la información que tenía era pues la información, la poquita que uno levantaba con personas que uno iba conociendo y pues el sueño de salir adelante, de superarse. Creo que eso es algo que nunca dejamos morir y que siempre lo estuvimos alimentando y siempre uno con esos deseos de salir adelante, pero nunca nos conformamos, nunca nos quedamos en la zona de confort. Siempre buscamos ir haciendo la diferencia, pero yo pienso que cuando comenzamos a escuchar los audios y leer los libros, eso como que es una explosión en nuestra mente donde nos...